de Morena por tres minutos. Con su permiso, presidente. Compañeros, compañeras, diputadas. El derecho a una vivienda digna de las y los mexicanos está reconocido en nuestra Constitución, en el artículo cuarto constitucional, que dice Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Este derecho es reconocido también en el artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un organismo creado en 1972 con el objetivo de dar cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores y las trabajadoras mexicanas. Esta institución busca acompañar al trabajador durante toda su vida laboral ofreciendo alternativas de financiamiento que satisfagan sus diferentes necesidades de vivienda impulsando el bienestar y calidad de vida de las comunidades. Sin embargo, el Infonavit no ha podido cumplir su función. El déficit de vivienda en México afecta a 35% de hogares sostiene el Banco Interamericano de Desarrollo al estar más del 60% de trabajadores en el sector informal. Sostiene que faltan vivienda y las que existen no cumplen con las normas mínimas de tamaño y claridad, así como el acceso a los servicios. Por si fuera poco, previo a que a finales del 2015 aumentará el 10% el número de hogares que requieren vivienda nueva o mejorada con un estándar mínimo de vida. Ello abundó, mantendrá constante la demanda por parte de la población de bajos ingresos. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente señala que en los últimos tres años recibe 2.790 quejas en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El subprocurador de la Prodecon precisó que en la principal irregularidad que se detectó en contra del Infonavit es la inmovilización de las cuentas bancarias de los trabajadores y empresarios. Los contribuyentes se acercan al Prodecon porque la autoridad ordena que se les congele la cuenta bancaria debido a que se están realizando un procedimiento de cobro y se considera que debe recurrir a la figura del embargo. Sin embargo, se detectaron inconsistencias en el sistema de cómputo del Infonavit ya que les exigen un pago que ya se había realizado y que no contaban con una sistematización. Hay también múltiples denuncias de los trabajadores que denuncian que fueron inscritos en el Infonavit por sus patrones, en especial las famosas empresas o de outsourcing. Esta iniciativa dicen buscar aprovechar los medios de comunicación electrónica, optimizar y ampliar el acceso y cobertura a trámites y servicios gubernamentales para lograr una verdadera administración en línea que facilite la interacción entre el gobierno y ciudadano. Indican que buscan aprovechar los instrumentos legales con los que hoy se cuenta a fin de hacer más eficiente la labor del Infonavit en beneficio de acreditados, derechohabientes y patrones. Pues ojalá y esto sea cierto. En Morena estamos conscientes de la importancia de la transparencia en todos los ámbitos. Esperamos que ahora sí se garantice que los patrones realicen en tiempo y forma la aportación del 5% sobre el salario de sus trabajadores a fin de constituir el saldo de la subcuenta de vivienda de los trabajadores. En Morena siempre estaremos a favor de los trabajadores. Por eso votaremos esta iniciativa a favor porque no nos estamos olvidaremos que necesitamos mucho más de una firma electrónica para solventar la carencia de la vivienda que aqueja buena parte de la población así como terminar la corrupción dentro de las instituciones de la promoción de la vivienda al mejor postor. Gracias. Gracias, diputado Guzmán. Tiene ahora la palabra el...